El 2 de mayo de 1808 en Madrid, así se llama este cuadro y eso es exactamente lo que representa, lo que ocurría a pocos metros de aquí hace 208 años, la lucha encarnizada del pueblo de Madrid contra el ejército imperial francés. Era el pistoletazo de salida a la guerra de la independencia, el levantamiento del 2 de mayo. ¿Conoce usted este cuadro? Sí. ¿Qué cuadro es? El 2 de mayo de Goya, o la carga de los mamelucos. Un día que nos cambió la historia. No sabemos si para bien o para mal. No, apenas voy a verlo. ¿Vas a verlo ahora? ¿Y lo has visto alguna vez? Creo que no. ¿Es una la fecha? 2 de mayo de 1808, Napoleón. ¿Reconoce usted este cuadro? Sí, es la carga de los mamelucos. ¿Y sabe usted de qué fecha, o sea, qué conmemora? El día del 1808. Y es el comienzo de... La guerra de la independencia. El día de la independencia podría ser perfectamente el día nacional de España, pero bueno, no sé. Creo que es una fecha importante para el pueblo español porque se levantó contra los franceses que nos querían invadir. Así es, muchas gracias, porque el 2 de mayo aquí ocurrió algo trágico, sangriento, terrible, pero a la vez heroico e inspirador. Los madrileños cambiamos la historia que otros habían trazado para España. Hoy en Ruta 179 vamos a hacer un trayecto no solo por nuestro territorio, sino también en el tiempo. Nos vamos a 1808. Chicos, tenemos un cometido. El 2 de mayo de 1808. Queremos saberlo todo. Cómo vivían, qué comían y cómo vestían por aquel entonces. Y, por supuesto, qué ocurrió. Así que, Ale, ¡a por la historia! 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 ¿Tú tienes un blog de historia dedicado al 2 de mayo de 1808? Sí, fundamentalmente al 2 de mayo, sí. ¿Te dedicas a esto porque eres profesor de historia? Soy profesor, pero soy profesor de física. ¡Ah, no me digas! La historia es una afición, poco a poco vas leyendo cosas y tal porque es un tema que me apasiona. ¿Qué estás aquí, concretamente, frente al Palacio Real? Este fue el sitio donde empezó todo. Te voy a proponer una cosa. Mira, vas a gritar esto que te voy a enseñar. ¿Eh? Vale. Vale. ¿Tienes? Voy. Venga. ¡Que nos lo llevan! ¡Que nos lo llevan! ¡Traición! ¡Se han llevado a nuestro rey y quieren también llevarse al resto de la familia real! ¡Muerto a los franceses! ¡Muerto a los franceses! ¡Miguel! Muy bien, muy bien. Esto ahora parece un poco de... Esto ahora que solo faltaba que te echaran monedas. Sí, esto fue lo que gritaba Blas Molina ese día. ¿Y Blas Molina? Blas Molina. Este personaje, el nombre de tu blog. En realidad era un cerrajero, pero que estaba al servicio de Fernando VII. Él fue el que enargenció aquí a la gente esa mañana. Se habían llevado al rey viejo, Carlos IV, al nuevo rey, el de Fernando VII, y al hermano también, el siguiente hermano. Solo quedaba el infantito, el que llamaban el infamante parecido, porque dicen que se parecía mucho a Godoy. ¿El infante estaba dentro? Aquí estaba la carroza, pero claro, aquí estaba la carroza. Había una que ya había salido, que era la de la reina de Truria, pero la reina de Truria no gozaba de las simpatías del pueblo. Era una mujer afrancesada, había recibido la corona del reino de Truria, que fue un invento de Napoleón en Florencia. Siempre tuvo simpatías hacia Murat y hacia... Pero preocupaba mucho que se llevaran al infante, claro. El infante era clave porque era la única persona que quedaba de descendencia de la corona. Cuando Molina aparece por aquí, ve la carroza esperando y ve otra que se va, se asusta. Entra a asegurarse de que el infante realmente no ha salido. Sube hasta las habitaciones del infante y el infante le dice que no se preocupe, que bajen, que él no se va a ir de Madrid. Sale en uno de esos balcones y saluda a la gente, como saludan los reyes. Saluda a la gente y la gente se tranquiliza, pero se va animando, cada vez se va concentrando aquí más gente. Cada vez se va concentrando un mal madrileño que viene, estamos hablando del pueblo lleno. La gente que había venido al mercado, que en ese momento mandan del palacio de Murat, que es ese de ladrillo que se mantiene ahí. Ah, fíjate. Desde ahí mandan a su edecán, un hombre de confianza, a enterarse, a ver qué pasa. Viene con un asistente, vienen aquí y empiezan a insultarle, empiezan a desafiarle. La gente se ha tranquilizado, pero cada vez hay más gente y a qué vienen estos franceses. Te voy a proponer, repite lo que has gritado antes, otra vez, con la misma energía. Lo que dijo Blas Molina. Lo que dijo Molina. Va. ¡Que nos lo llevan, que nos lo llevan! ¡Traición! ¡Fuerte a los franceses! ¡Fuerte a los franceses! ¡Traición! Miguel, Miguel, ¿qué es lo que ocurre a continuación? ¿Qué es lo que ocurre? Vienen los franceses. A principio disparan al aire para avisar, pero la gente no se va, entonces ya disparan a nadar. Sí, llega un momento que ya disparan a nadar, con lo cual empieza a haber heridos. Y aquí se crucen las primeras muertes. Las primeras muertes se crucen aquí, sobre este piso. Y ellos estaban muy enfadados, claro, o sea, Murat se enfada. Sí, sí, hay que reprimirlo. Se piensa que es posible que era algo que ellos esperaban. Por eso era la actitud de los franceses, y esperaban que esto iba a pasar. Entonces no se cortan nada a la hora de reprimir con violencia. Después de la fusilería vienen los cañones, y después de los cañones, cazadores a caballo. Y empiezan a dispersarse por las calles aledañas. La pólvora ya está encendida, la mecha ya está encendida. Pero, estos como estos tan graves no ocurren de la noche a la mañana. Mi pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esta situación? A finales del siglo XVIII, Francia e Inglaterra luchaban por el dominio de Europa. En el mar, Francia no se comía un colín, así que decide bloquear a Inglaterra, prohibiendo comerciar con ella. Pero Portugal, histórico aliado de Inglaterra, se opone. Así que Napoleón firma con Manuel Godoy, el valido del rey Carlos IV, el Tratado de Ponte Neblanc. De esta forma, España permite a Francia atravesar la península ibérica para así invadir Portugal y repartirse de forma conjunta el voto. Lo que nos esperaban los españoles es que yo, de paso, mis tropas fueran ocupando la España, así como quiero o no quiera la cosa, sin encontrar oposición. Una invasión inesperada, una jugada maestra propia de un gran estratega como moi. Es que uno se empegabó por algo. Bueno, Godoy, oliéndose la maniobra de tradición francesa, teme por la familia real. La saca de Madrid, pretende trasladarla a Cádiz para después emigrar a América, como ya hizo la familia real portuguesa. Y en marzo, llega Naranjuez. Y es allí cuando sucede el famoso motín, donde Fernando VII arrebata la corona a su padre. Carlos IV viaja rápidamente a Bayona para pedir ayuda a Napoleón y recuperarla. Y en abril, también Fernando VII acude a Bayona para que Napoleón le ayude y confirme su cargo. Y entonces, el vivo de Napoleón aprovecha para enviar a Madrid al que era su cuñado y gran mariscal de Francia, Joaquín Murat. ¡Ah, Murat! El gran duque de Ber, que entró en España con el rango de comandante del ejército imperial y gobernador de Madrid. ¡Oh! Y qué ojeriza le tenía el pueblo de Madrid, como muestra lo que ocurre el día previo al 2 de mayo. Contactamos con el punto sobre la historia, el nuevo programa de Telemadrid. Pues efectivamente, estamos aquí a los pies, a las puertas del palacio de Grimaldi, y queremos saber si está o no está el propio Murat. Vamos a ver si está. Llama, llama. ¡Murat! ¡Eo! Estamos intentando averiguar si está o no está para que nos cuente de primera mano qué está pasando en este 1 de mayo. No se asoma, no se asoma, ¿eh? No se asoma, pero igual os estáis preguntando en casa, ¿quién es Murat? Nuestro amigo Murat era mariscal de Francia y rey de Nápoles, pero lo que era de verdad, de verdad, por encima de todas las cosas, era el cuñado de Napoleón, que ya hace falta tener un cuajo. Porque mirad cómo era el petimetre, mirad. Era un fashion victim, era el soldado más presumido de Francia, era todo en perifollo, era todo hoja caducifolia, era todo lacitos, cordoncitos. Vamos, en Italia le llamaban el rey dandy. Y esas patillas, al loro con esas patillas, se llamaban orejas de perro y eran el último grito en moda francesa. Que no entiendo cómo se puede poner de moda algo que se llama orejas de perro, pero supongo que para eso tienes que ser francés. Los caminos de la moda, amigo, están escritos con renglones torcidos. También era el duque de Berg, y sabiendo cómo somos los madrileños para buscar chiflas, le llamábamos el duque de Berzas, inevitablemente. Pero perdona compañero, algo está ocurriendo en la Puerta del Sol, es un poco confuso, tiene que ver con Murat, se habrá hecho de alisado japonés o algo así. Pues vámonos a la Puerta del Sol. ¡Voca! Pues aquí estamos en la Puerta del Sol. Hace ser que Murat pasa todos los días por esta calle, que el pueblo de Madrid se ha congregado para buchearle, le han insultado. Esto es un escrache en toda regla. E incluso dicen que un madrileño le ha metido un ladrillazo al caballo. El caballo se ha encabritado y ha salido por pata. Pobrecito el caballo, que culpa tendrá de todo esto. Eso es lo que dice. Los madrileños, que están un poco solivantados, como os está contando el compañero, han sacado una cancioncilla que paso a reproduciros en directo. Por pragmática sanción, se ha mandado publicar que a la jarra de cagar se llame Napoleón. Como tema, flojea. La métrica no está a la altura, la armonía musical tampoco, pero oye, se oye cosas peores, ¿eh? Bueno, resumiendo, aquí en la Casa de Correos, que tengo a mis espaldas, no se tienen noticias desde hace dos días de la Casa Real. No sabemos nada de Carlos IV, no sabemos nada de Fernando VII, y aquí los madrileños se preguntan qué está pasando y por qué hay tantas, tantas tropas francesas en Madrid. Todo esto puede traer consecuencias terribles, sobre todo para el acondicionador de pelo de Murat. Pues eso, que los madrileños no estaban muy contentos con el duque de Berzas. De Per, Fernando de Per, ni con él en particular, ni con los franceses en general, ni con la sospecha de que se podían llevar a los últimos miembros de la familia real que quedaban en Madrid. Así que la presencia de las palesas en el Palacio Real y la marcha de la exreina de Etruria prenden la chispa al levantamiento con el grito de... ¡Que nos lo llevan! ¡Traición! ¡Muerto a los franceses! Y Madrid se levanta, como hoy, hace 208 años, el 2 de mayo, cayó el lunes. Este era el camino natural por el que podían transcurrir los madrileños que iban huyendo del Palacio de Oriente. ¿Y estamos concretamente? Esta es la Plaza de Ramales. Aquí había dos iglesias, hay una que se ha reconstruido, la de Santiago, y por aquí venían, camino de la Puerta del Sol, de la Calle Mayor, que era el lugar típico de concentración. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que lo de siempre, lo que están haciendo siempre los franceses, sobrepasándose... No, Fernando, no te metas. Perdón, 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 excuse moi. Dos hombres contra una mujer, así yo soy también valiente, ¿eh? No, 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 no queremos, no. No, no queremos, no. ¿Qué están haciendo a mi paisana? ¿Qué están haciendo a mi paisana? No pasa nada, me siento. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, por favor, márchense. Tus gabachos, ¿te han hecho algo? Nada, me han intentado levantar la falda. Muchas gracias. No hay de qué. No te metas en problemas, ve a casa. Miguel, o sea, esto era más habitual. Esto es habitual, sí, porque en algunos sitios dicen que es posible que Murat intentara provocar a que sus soldados se comportaran de esta manera. Ellos se sentían premiados de sentirse aquí los amos del mundo y de esa manera, al final, levantar al pueblo en contra y poderlos sofocar. Esta es la iglesia de Santiago y es reconstruida sobre otra que hubo. Y aquí se dio un episodio muy interesante. Venían los madrileños huyendo de los ataques de los franceses. Entonces, a los que estaban, los obreros que estaban retejando el edificio, al ver a sus paisanos pasar, quisieron frenar a los polacos lanzándoles tejas, martillos y tal, desde arriba. Los tíos, en vez de esconderse detrás de la lona y decir, ¿esto no va conmigo? No, los tíos defendieron a sus vecinos. Claro, inmediatamente tuvieron que bajarse porque venían más franceses. Si intentaron hacer frente, el capataz fue herido, gravemente herido, y los demás se tuvieron que refugiar dentro de la iglesia. Esos fueron apresados y conducidos esa noche a Príncipe Pío, que fueron de los fusilados aquella noche. Toda la gente que huía, pues fueron formando partidas. Unos tiraron para la Puerta del Sol y los otros para la Monteleón. Los chilenos, debes escuchar lo que están los franceses en la punta. Tenemos que ir a por ellos. Aparece, aquí está el consejo. El quinto, no materéis a ninguno de vuestros hermanos, pero los archabachos de uno en uno. Aparece. Había los sacerdotes en ese momento y sabían lo que había pasado en Francia. No matarás. Sí, sí, pero había muchos franceses, muchos sacerdotes franceses que habían muerto. La Revolución Francesa había perseguido a la Iglesia. Entonces, aquí, al ver con qué formas venían los franceses, la Iglesia intentó rebelarse contra eso. Por eso hubo algunos sacerdotes que enardecían a su iglesia. En los años posteriores salió un catecismo que se llamaban catecismo patriótico de inspiración de los catecismos franceses en el que se decía, padre, es pecado matar a un francés. Y dice, no, se hace una obra meritoria librando a la patria de un enemigo violento. Todos tenemos que luchar. ¡Qué maravilla de maqueta! Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. Pero esto es una preciosidad. Bueno, es la pieza más importante del museo. Es de 1830. Es decir, que no debe distar mucho de cómo era Madrid en 1808. Sí, sí, bueno, recoco una imagen muy fiel de cómo fue la ciudad. El único cambio que se advierte son los derribos. Hay un momento en el que José Buenaparte empiezan a llamarle el Rey Palazuela. José Buenaparte, que venía con ideas renovadoras para la ciudad, con ideas muy modernas, quiso hacer con Madrid lo que había hecho su hermano Napoleón con París. Entonces, las primeras medidas que tomó fue intentar hacer unos derribos y tal para abrir espacios en la ciudad. Madrid era una ciudad cerrada, estaba rodeada toda la ciudad por una cerca que había mandado a construir Felipe IV. Si te parece, Eduardo, empezamos a situar los escenarios históricos de ese 1808. Los cuatro escenarios que se repiten, además, en toda la iconografía del 2 de mayo son el Palacio Real, que es el detonante, la Puerta del Sol, que son los combates más cruenzos, Recoletos, que es donde hubo, además, una de las represiones luego más fuertes, y luego el barrio de Maravillas, que es el barrio del 2 de mayo, a la Hazaña, que es como lo conocemos nosotros. La llama prende ahí. Los madrileños reaccionan de una manera muy violenta, y Murat reacciona también rapidísimo y de una manera todavía mucho más violenta sacando la artillería. La gente empieza a huir por todas las calles del barrio del Palacio, van yendo hacia la calle Mayor, hacia la Plaza Mayor, la Puerta del Sol. Si os fijáis, la plaza era muy pequeña. Y el buen suceso es muy importante, además, porque cuando estalla el 2 de mayo, es una iglesia en la que se refugian muchos madrileños, y donde además luego los franceses van metiendo prisioneros y además fusilan también a gente. O sea, que es una iglesia que tuvo un papel muy importante en la revuelta. En el interior de Madrid sí que había oficiales franceses y había destacamentos, pero hay un momento en el que yo imagino que la gran cantidad de hombres y soldados vienen de fuera. ¿Que estaban por dónde, más o menos? Bueno, es que se van concentrando las tropas en el entorno de Madrid. Muchos estaban en la ciudad, pero el grueso del ejército estaba cantonado a los alrededores de la ciudad. ¿Entran por la Puerta de Toledo, fundamentalmente? Sí, por eso hubo esos enfrentamientos tan brutales en la zona de la Puerta de Toledo, no, de los coraceros. Fue especialmente duro porque, claro, la calle va a cuesta arriba, además, con lo cual iban persiguiendo los coraceros a los pobres que iban corriendo y pues arriba, o sea, hubo muchísimas víctimas, ¿no? Desde aquí apreciamos lo que ahora mismo todos conocemos como la plaza del 2 de mayo. El único testigo que queda de aquel momento es la Iglesia de las Maravillas, que era la que daba el nombre al barrio, y luego el arco que se conserva en el centro de la plaza, el arco de entrada al Parque de Artillería de Monteleón. Es muy curioso porque ahí, además de ser uno de los enfrentamientos, bueno, uno de los barrios más populares de Madrid, es que ahí participaron muchísimas mujeres. De hecho, muchas de las mujeres que cayeron en el levantamiento del 2 de mayo murieron en el Parque de Artillería. Y ya prácticamente pegado al retiro. Esta sí que fue una de las zonas que se supone de grandes fusilamientos. Se ejecutó a mucha gente directamente y luego ya por la tarde, que es cuando se tuvieron una represión, digamos, organizada, se fusiló a muchísima gente en las capillas del retiro. Mira, Raúl, te voy a enseñar la otra joya del museo, que es el cuadro de Goya del Ayuntamiento de Madrid. Es la famosa alegoría de la Villa de Madrid, pintada por Goya en 1810. Este cuadro es un resumen no solo de la guerra de la independencia, sino de casi toda la historia española del siglo XIX, porque, bueno, primero estuvo el retrato de José Buenaparte, después estuvo el de Fernando VII. Según iban cambiando las situaciones, se iba cambiando el medallón. El ayuntamiento, harto de tanto cambio, a finales de siglo decide encargar al pintor Palmaroli que ponga el 2 de mayo, que es el hecho un poco heroico e incuestionable de la historia de Madrid, para zanjar la cuestión. Esta es la pieza más importante dentro de una sala que está dedicada exclusivamente al 2 de mayo. Bueno, es que el museo tiene una colección importantísima sobre el 2 de mayo y la guerra de la independencia. Esta es la muerte de Velarde, está ambientado, bueno, en el famoso cuartel de Boteleón, ese arco es el que se conserva ahora en el centro de la plaza, ¿no? ¿Y este? Sí, es la muerte de David. Son los patriotas de la iglesia del Buen Suceso, que estaba en la Puerta del Sol, y es el grupo de gente, de prisioneros, que fueron ahí reuniendo a los franceses y que serían después fusilados, ¿no? Mira, Raúl, vamos a desdramatizar un poco todo lo que hemos estado viendo, y te voy a enseñar una de las colecciones más curiosas que conserva el museo, que es la colección de estampas satíricas de la guerra de la independencia. La mayoría son anónimos, sabemos que se producían sobre todo en Inglaterra, que era el gran enemigo de Francia, y la mayor parte son sátiras, o a Napoleón y su familia, sobre todo a José Buenaparte, que era el rey intruso, ¿no? Aquí lo vemos completamente encolerizado. España para él fue como una espina que no se podía quitar, ¿no? En el 2 de mayo, por ejemplo, los soldados franceses estaban sorprendidos de que los españoles reaccionaran de esa manera, porque ellos ya estaban convencidos de que venían a traer el progreso y la libertad a los españoles, ¿no? No lo contrario, ¿no? ¡Mira, Santi! ¡Eh! ¿Dónde vas con eso? Bueno, te asustas porque no estás en 1808. Por aquel entonces, todo el mundo llevaba una, como llevamos un móvil en el bolsillo. Es que, más que un arma, en aquellos tiempos era un utensilio que servía para todo, para comer, para cortar el pan, para picar el tabaco, como cubierto... Una trampa al final, porque eso sirvió de excusa a los soldados franceses, una vez sofocada la revuelta, matar de manera caprichosa y arbitraria. De hecho, a cualquiera que portara un objeto punzante o cortante, lo fusilaban. Murió mucha gente que no tuvo nada que ver con la refriega, como, por ejemplo, los labradores que volvían de echar el día trabajando en el campo con sus aperos a la ciudad. En la línea de abusos que ya venían cometiendo los franceses. ¡Eso es una entrada! ¡Estás guapísima, Carla! ¡Ay, cómo me gusta este traje, Lucina! ¿De qué vengo vestida? Vienes vestida de maja, porque maja, aunque llaman majas a todas las españolas que vestían como tú ahora, en realidad el término se acuñó para las madrileñas de los barrios del centro. Bueno, ¿qué tenemos aquí delante? Superado el siglo XVIII con esos vestidos tan pomposos, llega el neoclasicismo. Vestidos muy sencillos, con el corte bajo el pecho, al principio son algodones muy sencillitos, como ves aquí. Era la moda del 1808. Así vestían en Francia y vestían en toda Europa. Es muy parecido al traje del XVIII, pero el cuello se ha hecho más alto, la casaca se ha ido para atrás, en forma que acabará siendo la levita, y la chupa se irá cortando en esta época hasta convertirse en el chaleco. O sea, que los hombres iban también muy, muy, muy vestidos, con muchos complementos. Tan vestidos como las mujeres, y con tantos, con tantas piezas interiores para disimular defectos como las mujeres. ¿Qué me estás diciendo? O sea, van corsé. ¿Llevaban corsé? Más corto que el de las mujeres, pero bien apretadito. Las prendas van bordadas a mano, evidentemente es lo que llamamos nosotros el bordado erudito, al matiz, como si fueran cuadros, porque estos bordados en realidad los diseñaban pintores, que hacían retratos. ¿Y qué precio podía tener un traje como este? Eran muy caros, 20.000 euros. Se hacían varios al año, ¿no? Se hacían varios. Frente a esta moda, que se conoce como moda internacional o moda afrancesada, tenemos la otra moda española de la que tú vienes vestida. Mira, tenemos ahí un grabado de Goya. Claro, la gente que aparece en el grabado de Goya son aristócratas disfrazados de gente del pueblo, porque la gente del pueblo llevaba trajes mucho más sencillos que los que vemos en los cartones de Goya de esta época. ¿Qué quieres decir que la clase alta se disfrazaba del pueblo? Se disfrazaba del pueblo para aparecer entre ellos con empatía. Somos el pueblo español que está en estos momentos invadido por los franceses, que muchos de ellos habían estado tachados de afrancesados a nivel intelectual, que no es incompatible, pero luego tenían que demostrar que eran niños españoles. Esta pieza se llamaba cofia o gandaya. Te recogía el pelo, lo llevaban también los hombres, hombres y mujeres, y en la intersección a nudos de la red se iban poniendo borlitas decorativas, que en lugar de llamarse pompones se llamaban madroños, que es la fruta de Madrid. ¿Y cuándo se empiezan a llamar prendas goyescas? Goyesco englobaría un término más amplio, que serían todos los que aparecen en las pinturas de Goya. Majismo es el término más del pueblo. Lucina, ¿y quién eran los petrimetres? Pues eran los fashion victim de la época, persona que se dedicaba a lucir moda. Pues sabes que te digo, Lucina, que después de ver este fantástico museo, te tengo que decir una cosa, ¡qué maja eres! Muchísimas gracias. Ya sabemos cómo vestía la aristocracia, pero ¿y el pueblo? Menos mal que en este programa tenemos una máquina del tiempo, y hoy tengo la oportunidad de que ellos mismos nos lo expliquen. ¡Vecinos! ¿Que se ha querido para pasar un gabacho conmigo? ¿Ahí arriba? Sí, sí. Ya está bien. No, tranquilo, tranquilo. La que se ha liado, la que se ha liado. Estamos viendo una recreación de lo que era el Madrid Antiguo de 1808. El objetivo principal de esta agrupación es recrear y conservar la historia de Madrid. En aquel entonces sabemos que existían chulapos, chulapas, chisperos. Había mucha fragua en la zona de Barquillo, en la parte de Embajadores y Lavapiés. El chispero, por empezar, que yo soy chispero, es de la chispa que salta la fragua. Y luego el Manolo, que es un poquito más refinado que nosotros, los chisperos, es de la zona de Lavapiés. Cada zona de Madrid tenía su nombre, ¿no? Sí, además vestían más elegantes que nosotros, más conquistadores, más mujeriegos. En aquella época siempre se llevaba el pelo recogido cubierto, porque entre otras cosas había muchos piojos, además era más cómodo. Las mujeres llevábamos un jugoncillo que se cerraba. En realidad, los usos de la época estaban muy relacionados con la vida. Las mujeres, una vez empezábamos a tener niños, naturalmente engordábamos, adelgazábamos. Y además se le daba de las madres y de las abuelas, pues solían ser efectivamente abiertas por arriba para poder dar el pecho. Para cuando engordabas, para debajo se llevaba una camisola, que solía ser larga, que se utilizaba también para dormir. La gente popular no teníamos más que un traje, y era este. Las señoras llevaban sus enaguas, llevaban también sus calzas, que les llegaban hasta la rodilla. Lo que no llevaban las señoras era nada debajo. En aquella época no se llevaba ropa interior, en realidad no existía, porque realmente no era cómodo. Había que desaguar donde fueran, en las casas no había ningún váter, ningún servicio. Y en realidad se hacía en la calle o en el orinal. Y así, tal cual, desahogaban. Y los que van guapos y guapas son mis compañeros los goyescos y las goyescas. Porque nosotros venimos de palacio. ¡Ah, que vosotros venís de palacio! Mira qué guapa va ella. A ver qué llevas. Una otra falda. ¡Ah, que hay secreto! ¡Ah! Vosotros vais del pueblo también. Sí, y muy importante, la faja. La faja. Los trabajos eran duros, te sujetaban los riñones y además te calentabas, no cogías frío. Y además les servía para guardar aquí todo tipo de cosas. Ya ves que las armas las llevan. Era un poco el bolso de los... El bolso, el armamento. Tú poco vas a disimular con ese armamento, ¿eh? ¿Es una réplica de la época? Las armas de fuego no solían de barra. Pero la navaja era un utensilio que se utilizaba para todo, ¿no? Sí, para comer y para... Ajá. Bueno, pues nada, os dejo aquí en la taberna disfrutando de este ambiente madrileño y castizo. Y ¡que viva Madrid! ¡Español, cojo! ¡Aleluz! ¿Qué pasa aquí, Miguel? Bueno, los madrileños se están atacando desde las ventanas. ¿Les tiraban macetas a los madrileños? Lo que podían hacer, incluso hubo un subteniente de Coraceros, hijo del general Legrán, que murió de un macetazo. ¿Qué me dices? En la calle Barquillo. ¿Y luego ellos a continuación marcaban? Vienen aquí, al pasar no se pueden entretener y marcan la casa y después vuelven. Por la noche volvieron. Ah, por la noche. Entonces ya volvieron y sacaban a los que había en la casa. Os les llevaban detenidos, a algunos les mataban. Si no encontraban a nadie, porque los vecinos sabían que habían sido marcados y lo que estaba pasando, quemaban la casa, pero antes saqueaban. Claro, a falta de munición, la gente se las ingeniaba como podía. Tiraban lo que había. Empezamos en la historia actual de asuntos de estereos y cooperación. Este era el Palacio de Santa Cruz, que fue cárcel de corte. En aquella época estuvo gente famosa, estuvo Riego, Rafael de Riego, Miguel de Cervantes, por las deudas con el fisco, estuvo, ¿qué más estuvo? Luis Candelas. El 2 de mayo pasó una cosa muy curiosa. Los presos estaban oyendo el jaleo, los tiros, el follón que había en la calle. Enseguida supieron lo que estaba pasando y quisieron salir, quisieron salir a defender lo suyo, a su ciudad. Y sus familias y sus casas, como todos los demás madrileños. Y entonces pidieron permiso. Dijeron que como no les dejaron salir, les montaban otro 2 de mayo dentro. Entonces les dieron un permiso, un permiso para salir, como decían ellos, a matar franceses. Salieron 56 presos. Cuando salieron de aquí, ¿es ir hacia dónde? Bueno, ellos fueron todos directamente hacia la Plaza Mayor. Allí había un cañón y lo tomaron, se lo tomaron los franceses. Ese cañón lo tenían los franceses para defender la entrada de la dirección de Toledo, la calle de Toledo. Espantaron a los franceses, tomaron el cañón, atacaba un escuadrón de caballería, lo desarbolaron totalmente. Y cuando se acabó la munición, se dieron a la fuga. Y se repartieron por Madrid y estuvieron, pasaron el resto del día luchando cada uno en sus barrios, en sus casas. Y todos, o casi todos, volvieron al terminar la batalla, se reintegraron a sus celtas. Hubo uno que murió, se sabe que murió. Hay otro que fue herido gravemente y le llevaron al Hospital General y uno desapareció. Y luego hay otro que se volvió por la mañana siguiente. Se tomó un pase per nota para cumplimentar en casa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se quedó con su mujer? Se quedó con la señora, me imagino. Y luego regreso a la mañana siguiente. Oye, delincuentes pero con palabra de honor, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuánto hay que aprender de la historia? 2 de mayo de 1808. Todos cumplimos su palabra. Qué gente más valerosa, de verdad. Ay, a mí estas refriegas me dan hambre. Tanta energía, tanto fragor. Yo creo que la gente de entonces tenía que alimentarse muy bien para poder luchar en estas líneas. Vamos a entrar al restaurante Sobrinos de Potín. Ah, esperemos que no haya capachos dentro. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenido al restaurante más antiguo del mundo. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1725. Se fundó en 1725 y aquí estamos. En 1808 aquí vendría mucha gente a comer. Por supuesto, además eran como una especie de soportales. Venían con los caballos, los arrieros y los burros en aquellos tiempos. Se ataban ahí y esto era posada. Arriba se dormía. Claro, pero la gente, ¿cómo comerían entonces las personas? Lo típico de toda la vida, cuando no había mucho que hacer, era el aceite, los ajos, el pimentón, el huevo y el pan. ¿Qué salía de ahí? Una buena sopa de ajo castellano. Y después, ¿qué? Digamos, un buen asado como este. Tal como antaño, en las cazonas de barro. Totalmente. Aquí se pone tomillo, laurel, cebolla, perejil, ajo, vino blanco, manteca de cerdo, agua, sal gorda y pimentón. Esto es un lujo. Tener esto en el centro de Madrid. Por favor, que hasta Goya vino a fregar platos aquí. ¿Qué me dices? Don Francisco de Goya. Por favor, él empezó a trabajar en Madrid, buscándose la vida y uno de los negocios que había en aquellos tiempos era este. Y dijo, ¿necesitáis a alguien? Y dije, pasa a fregar platos, chaval. Y de paso pintó un cuadro. Y de paso no lo pintó nada, pero ojalá no se ha pintado un buen cuadro. Para cuadro este, porque este horro cuando se los tiene. Pues esto se fundó en 1725 y lo importante, nunca se apaga. ¿Qué me estás diciendo? Nunca. Casi 300 años. Oye, ¿nos enseñas el restaurante? Hombre, por favor, vamos a ver la cueva, por ejemplo. ¡Madre mía! Pues aquí estamos en la bodega antigua de Botín, 8 metros bajo tierra más o menos. ¿A qué arriba? ¿Qué calle es? Por las calles de cuchilleros. Ah, es la calle de los cuchilleros. ¡Claro! Porque era una calle de cuchillos, navajas, tijeras. ¡Ahí está! Y por estos túneles, pues nos íbamos fuera de Madrid. Esto, pues el de la izquierda, si abriéramos ahí, íbamos a puerta cerrada, que se cierra la puerta. Y bajábamos calle Segovia abajo hasta el viaducto y salía en la galería y fuera de Madrid. Después, la otra galería de derecha, iba toda la calle cuchilleros arriba. Llegamos a Palacio Real donde estaba el murero antiguo y salía fuera de Madrid. Y voy a presentar a Antonio González, que es tercera generación, el capitán del barco. Un sitio espectacular, Antonio. Gracias, Fernando. Por favor, sentados. Oye, esta estructura que a mí me llama la atención, ¿por qué se mantiene así? Porque construían para la eternidad. Esto es una estructura de ladrillo visto en bóveda que puede resistir un ataque nuclear incluso. Bueno, las sopas de ajo. Bueno. Antonio, Javi. ¡Guau! Con su permiso, voy a probarlas. Bueno, aquí cogían fuerza la gente entonces, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Guau! ¡Qué pinta tiene eso! ¡Madre mía! Ahí, ahí, ahí. Que hay que correr mucho por las calles, por el Madrid de los Áustrias. Claro que sí, Fernando. Hoy es un día muy complicado. Cuidado con el tráfico. El 2 de mayo de 1808, ¡madre mía! Esta es la Puerta del Sol. Esta es el centro de Madrid. Y era el centro de Madrid, en el que había pillado. Lo que pasa es que entonces era muchísimo más pequeña. Es Correos, la iglesia de buen suceso y como ves es como una Y. Que se abre hacia Alcalá y a... La iglesia de buen suceso que ya no está. Esta ya no está. Aquí a la derecha, en este edificio, al lado del que estamos, estaban las gradas de San Felipe. Esta iglesia estaba en una plataforma. Y en esta plataforma los madrileños se concentraban porque este era el camino habitual desde el Palacio Real hasta el Retiro. Entonces era un sitio por el que pasaba toda la gente importante del país. Entonces aquí se ponía la gente y veía pasar la moda de la época, quién había pasado, el nuevo ministro, Godoy, Eumurad o el que fuera, ¿no? Y estas eran unas tiendas, unas tiendas pequeñas. Las llamaban las Covachuelas porque eran unos recintos muy pequeños. Son justamente aquí. Es esto, sí. Este era el mentidero de las gradas de San Felipe. Como había otros, de artistas, de sitios, había un par de periódicos, unos boletines, pero la gente no sabía leer. Entonces venían a estos sitios a enterarse de lo que estaba pasando. Aquí teníamos correos, que es donde venían las noticias del extranjero, de Bayona, de donde estaban los reyes. Entonces la gente que sabía leer se acercaba y difundía las noticias al resto. Se oye que el trigo está subiendo. Ah, ¿se oye que el trigo está subiendo? Sí, sí, sí. Creemos que no se siembra trigo para que el pueblo pase hambre. Que va a haber escasez, que no vamos a tener. ¿Qué es lo que nos queda? Matar al pueblo y hambre. El vino no hay manera, cada vez sube más. ¿Y los? Franceses que dicen que son amigos, que hambre. ¡Que hambre, hambre! Han venido para quedarse, han venido para quedarse. A los héroes populares que el 2 de mayo de 1808 riñeron en este mismo lugar el primer combate con las tropas de Napoleón. Te da cuenta de lo de populares, el pueblo. ¿El pueblo? Esa mañana, el 2 de mayo, según fueron pasando las horas, cada vez había más gente. Y cada vez se muestran más hostiles a los franceses. Cada vez les abuchean y les... Hubo un momento en que tuvieron que salir los marinos de la guardia, españoles, tuvieron que salir a proteger a los franceses que había por aquí patrullando, porque el pueblo ya se ponía muy violento con ellos. Quedan a vuestro país, abusones, canarias. Quédanos, canarias. ¡Fuera! 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 ¿Qué está pasando? No lo sabemos, no lo sabemos, el todo está desinformado. No sabemos, hablan de que Fernando VII está en Bayona, de que hay un movimiento en el Palacio Real. ¡Ah, no! ¡Cómo asustados completamente! La turba, claro, la gente estaba aún caliente. Sí, de todas formas esto no duró mucho. Enseguida llegaron noticias, un lugar teniente de Murat, que había estado con Napoleón en Egipto, consiguió pasar y llevar noticias al otro lado, al retiro, donde estaba el contingente de Grouchy. para que atacaran. Empezaron a venir por todos lados, Madrid empezó a cerrarse, empezaron a llegar tropas por los cuatro costados, distintos contingentes, y aquí cerraron. Claro, ¿cuántos soldados de Napoleón había establecidos aquí, del imperio francés? Rodeando Madrid había 30.000 soldados. ¡Wow! 30.000 soldados. De los 100.000 que vinieron a España en distintos contingentes después de las reacciones de Fontainebleau. Bueno, el núcleo los traía de Egipto, eran las fuerzas mercenarias muy vistosos, con esos ropajes y muy salvajes. Eran de los que hicieron más daño y más odiados. Quizás había una reminiscencia aquí de las invasiones, de cuando la reconquista y tal, pero el roce con ellos, como con los polacos, los polacos por ser también católicos, como los españoles, pues no se les perdonaba el que viniera a invadirnos. Entonces, eran las dos más odiadas. Este edificio, que es el antiguo del Tío Pepe, conocido como el Tío Pepe, es donde estuvo la iglesia del Buen Suceso. ¿A la iglesia del Buen Suceso? Esta llegaba un poco más adelante que la fachada. Sí, el botín retranqueado. Ahora, en las obras que han hecho del tren de cercanía, se han descubierto los cimientos y en esta iglesia donde se protegió a mucha gente, donde los madrileños que venían luchando se acogían a sagrado. ¿Está ocurriendo algo? ¿Está ocurriendo algo? Me da ganas de intervenir un poquito. Pero esconde la navaja. Miguel, ¿por qué? No, porque eso puede ser considerado que es motivo de agresión. Toma, Miguel. Aguardo yo. ¡Dejad a los madrileños en paz! ¡Bravo, Rúculés! ¡Dejadles en paz! ¡Quieren vivir en paz! ¿Por qué lo ha matado? Pues porque creo que se ha resistido cuando ha visto que atacaban a ese hombre. Ha ido el hombre a hacer algo porque no puede quedarse quieto. ¡Ay, Dios mío! Déjale aquí, déjale aquí. Ya está, venga. Ya empieza la represión. Había tenido suerte, se había acogido aquí. Bueno, en España se consideraba que el acogirse sagrado era estar protegido por la jerarquía eclesiástica. La acogirse sagrado. Pero bueno, eso aquí no pasó. Los franceses no respetaron eso y sacaron a los ciudadanos que se habían protegido y los fusilaban. Aquí fue uno de los sitios donde se concentró la mayor violencia de ese día. La carga de los mamelucos. Sí, que impalizada por la carga de los mamelucos. ¿Se oye más sangriento de ese día? Pues quizás sí, sí, ese fue el más violento. He quedado aquí en la calle Toledo con un historiador que nos va a explicar qué sucedió exactamente en esta parte de Madrid el 2 de mayo de 1808. Buenas tardes. Hola, Javier Muñoz, ¿verdad? Bueno, aparte de historiador, policía nacional y bueno, ¿cómo se come esto de tener esta dualidad, no? Es invocación de servicio en ambas cosas, ¿no? Es decir, una es ayudar a la gente, a las personas. No me veía haciendo otra cosa y otra también es saber de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Qué sucedió exactamente en esta zona de Madrid? Uno de los motivos por el cual mucha gente, mucha población viene a esta zona es precisamente porque el grueso del ejército de Napoleón en Madrid está acantonado en las afueras de Madrid. Esta es una de las entradas a Madrid. El pueblo corre a parapetarse literalmente para parar. ¿Y cómo lo hacen? Hacen una barricada con carros, carretas, piedras, restos de obras que había al lado. Contra todo pronóstico, un cuerpo de élite fracasa contra un populacho, como ellos llamaban despectivamente, ¿no? Me da una fuerza absolutamente descompensada. O sea, estamos hablando de por un lado militares del mejor ejército de Europa que habían sometido Europa, habían sometido Italia, Alemania, iban a entrar en Rusia. Y por otro lado, carniceros, peluqueros, prostitutas, chulos. Ellos saben que van a morir. O sea, cuando ahí hay en Puerta Toledo hay 400 paisanos con machetes, con cuchillos, con palos, con piedras, con ladrillos, abajo saben lo que tienen y saben que van a cargar. Y se quedan. Cuando los madrileños consiguen, conseguimos frenar al francés, el francés se queda descolocado. ¿Qué sucede? Vuelven a atacar, vuelven a cargar, entran los caballos, la gente se agarra las riendas, los coge del pelo, los tira al suelo. ¿Qué pasa? Que tras esa masacre el pueblo se repliega. A medio camino, precisamente entre la Plaza de la Cebada y la Puerta Toledo, vuelve a haber un enganche. Otra vez se produce matanza, volvemos a... Bueno, hay gente que se lanza desde los balcones sobre los coraceros franceses. El heroísmo del pueblo de Madrid es una cosa que es lo poco que se ponen en común todas las escuelas de historiadores. Javier, yo sé, me han contado por ahí, que aparte de ser un entusiasta y un estudioso de la historia, también de la literatura. Tiene más letras que un misal. De hecho, mira, en el móvil cuando me llama, llámame. A ver, a ver. Mira, cargado de libros. Qué mala fama, qué mala fama, ¿eh? Hablando de literatura, ¿cómo influenció este suceso del 2 de mayo de 1808? Influye muchísimo, de hecho, el romanticismo mismamente. Y no solo influye en la literatura española, sino que en la literatura europea. Lo que les faltaba a los románticos era una buena batalla, ¿no? Efectivamente, una batalla y una resistencia, un David contra Goliat. Pues hay unos versos, ¿no?, de Bautista Riaza que vienen a sintetizar toda esa explosión de heroísmo y de valentía y de rabia, ¿no?, que sucede el día 2 de mayo. Día terrible, lleno de gloria, lleno de sangre, lleno de horror. Nunca te escondas en la memoria de aquel que tiene patria y honor. Hoy es el día en que con voz tirana ya a sus esclavos la ambición gritó. Y al noble pueblo, que lo escuchó indignado, muertos sí, dijo, pero esclavos no. Bueno, estás hecho todo un romántico. Eso dice mi mujer. El 2 de mayo, los madrileños que ya se han montado su particular sistema de guerra de guerrillas por toda la ciudad, dirigen su atención a los cuarteles donde permanecen encerrados los soldados españoles. Van en busca de armas y de ayuda, esperan recibir el apoyo de soldados que logren contener a los soldados franceses, equilibrar las fuerzas, pero las órdenes de los militares españoles son claras y tajantes. Mantenerse al margen de la refrega, no confraternizar con el pueblo, ni, por supuesto, proporcionarle armas, ni enfrentarse a ningún soldado francés. Y no solo eso, desde hace 10 días los soldados ya habían recibido ellos mismos la orden de no llevar las armas cargadas, así que prácticamente los soldados eran de pena. Sin embargo, en uno de esos cuarteles, el Parque de Artillería de Monteleón, bajo el mando de Luis Daoiz, se produce una excepción. En general, bueno, de una edad media que le gusta cuidarse y, bueno, pues estaban huérfanos de este tipo de servicio, ¿no? Parecía un oficio perdido, ¿verdad? El de barbero. Es un oficio, la verdad, que es muy antiguo y empezamos como cirujanos también, ¿no? Y hacíamos lavativas, sangrías también, y luego, bueno, pues lo que es el afeitado y corte de pelo. Que está un paisano. Claro. 1808, ya puedes decir que ha estado un tío de la época. Exacto, exacto. Procede, procede, Roberto. Y estoy, estoy yendo ruido. Pero es que en la Plaza del Oriente están matando. Roberto, ¿qué está ocurriendo fuera? Mira, Roberto. Te dejo. Venga, no cuesta cuenta. Hasta luego. Fernando, Fernando, aquí. ¿Miguel? ¿Qué pasa? ¿Miguel, qué pasa? Los vecinos están viniendo a Monteleón para armarse. Ellos saben que aquí hay armas, esto es un depósito de armas de artillería y vienen a pedir armas. Aquí confluyen muchos países en los de Madrid, vecinos, o sea, de hombres, mujeres. Hay de todos, son vecinos, aquí se decía que cada hombre era un soldado y cada mujer era un hombre, y luchan todos. ¿Mujeres hombres vean a las mujeres además como con una... Las mujeres están defendiendo lo suyo. Ahora la turba se está dirigiendo al cuartel de Monteleón, pero claro, el cuartel de Monteleón, ¿dónde estaba situado? Porque estamos embrazando el de mayo, pero ¿era grande? Era enorme, esto llegaba hasta la calle Carranza, esta es la calle Carranza, o sea, estas son las calles que antes no existían, esto era una finca enorme, este arco es la puerta principal. Había muchos madrileños que trabajaban aquí, era su empleo, eran contratados por parte del ejército, entonces sabían que aquí había armas. ¡Queremos armas! ¡Están matando a nuestros vecinos! ¡Que nos están matando! ¡Queremos disfrutar el pueblo! ¡Ayudadnos! ¡Ayudadnos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Queremos armas! No se pueden repartir armas. ¡Las armas están custodiadas! ¡Las armas no son vitales! ¡No es españoles como nosotros! ¡Miguel, pero ¿por qué no nos dan armas? Fábilo, mañana ha recibido, el capitán de Abiza ha recibido las instrucciones de capitán de Abiza que no pueden tomar partido con la población. Tienen que quedarse en sus cuarteles sin salir de sus cuarteles y además haciendo las guardias como estos soldados que ves que están haciendo las guardias sin munición. Lo único que pueden oponer a la población es la bañoneta y el culatazo. ¡Nos están matando! 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 ¿Ha podido haber un cambio de opinión? Sí, sí, sí. Es que ha venido una compañía de voluntarios del Estado y parece ser que se han... han cambiado de opinión. Mira, mira. Vamos a escucharles. Vamos a invitar los capitales de arcillería Laoisi Velarde han accedido a su petición y les vamos a entregar armas habida cuenta que tenemos noticia que la situación en Madrid se está entorpeciendo en gran medida con la actuación de los franceses. Claro, o sea, es Laoisi Velarde. Sí, lo que te decía, Laoisi es el jefe del puesto. Entonces, al llegar el contingente que ha llegado de voluntarios del Estado se han hecho fuertes, han encerrado a los franceses y han decidido dar armas al pueblo. A ver, escúchame, tranquila. Vamos a ver. Coges un cartucho, lo viertes sobre la cazoleta un poquito, lo cierras echas esto para atrás, ¿te estás enterando? Sí. Y el resto del cartucho con el tubo. ¿Vale? Una bala. Después de la pólvora. Claro. Es muy complicado. ¿Quién sabía manejar esto? No, estos eran los cazadores y los camiones están ejércitos. Lo aprietas bien apretado. Que caiga. Fíjate. Esto para disparar una vez. Sí, sí, cada vez. Esto es un tiro. Echas esto para atrás, un poco lejos de ti, y cuando veas que se acerca un francés te va a deflagrar en la cara. No te asustes. Lo puede quemar. Se decía que era cuando veías el blanco de los ojos es cuando podías disparar. ¡Estamos armados! ¡Estamos armados! ¡Estamos armados! Hay un momento en que David se ordena cerrar las puertas. Entonces, el que se ha quedado dentro, ese ya no sale. ¡Ay, amigo! Son como unos 100. Esos se emplearán en unas buhardillas de la zona, en los muros. Y además, es que los franceses vienen. ¡Los franceses vienen! ¡Los franceses vienen! ¡Mira! 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 ¡Fuera! ¡Fuera los cabachos! ¡Fuera! Quieren saber qué es lo que pasa, porque no oyen ruido, las puertas están cerradas, no hay... Las puertas del cuartel de Montellón están cerradas. Entonces, no hay vigilancia, no ven a nadie, entonces empiezan a llamar. David ha ordenado que bajen cañones al patio y cuando ellos empiezan a llamar, David hace disparar a través de las puertas, con lo cual, estos soldados franceses estiman el impacto de las balas y de las pastillas, de la puerta que sale robando. Por segunda vez, los franceses vuelven a atacar. Desde las tapoteas en que van a hacer disparos, los civiles se han quedado con armas. Ah, que se han quedado con armas. Sí, sí. Un disparo perdido. ¡No, no, no! Ahí va, ahí ya está, ahí ya está, ya estoy armado. Se me están poniendo los pelos de puta. ¡Para allá abajo el cabrón! ¡Para allá abajo el cabrón! ¡Para allá abajo el cabrón! ¿Y las mojas del hotel? ¿Y las mojas Miguel? ¿Por qué? ¿Por qué? Las mojas están desfachadas desde el convento de las maravillas. Aquí hay unas mojas que empiezan a atender a los heridos, independientemente de la nacionalidad. La bayoneta. Bueno, como le he visto siempre. ¡Buah! La parte de disparar se clavaba. Sí, esto era una distancia, era como una lanza. Los soldados franceses como eran de personalidad. Era gente en gran medida mercenaria que había venido de otros países. Napoleón no se esforzó mucho, pensaba que lo de España iba a ser pan comido. Entonces pues mandó a tropas que no muy especializadas y además jóvenes. Aparte de esto, siempre se acompañaba, cualquier destaca, cualquier compañía se acompañaba de los tambores. Que eran hijos de soldados de la compañía. ¿Ah, que eran hijos de soldados? Sí. O de las cantineras. Miguel, es espectacular la recreación. O sea, parece digna de un lienzo de goya. Pero yo estoy intrigado. ¿Quién recrea esto tan bien? La Exhibición Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid. Hay que ver, o sea, qué presencia, qué preciosidad, el uniforme del ejército español. Por favor que usted me hace, caballero. Esta es una gola de oficial. ¿Y esto puesto sobre las hombreras que tantas veces lo hemos visto? Este es el traje de oficial, en este caso de subteniente. Subteniente lleva la hombrera sobre el hombre izquierdo. Si fuera teniente, irían alternadas. Ah. Y si fuera capitán, llevaría las dos. Círculo rojo. Ejército español. Los franceses hemos visto que llevan el tricolor, azul, rojo, blanco. Llevamos también en las solapas, en los cuellos, la flor de lis. La flor de lis, sí. Somos ejército borbónico. Los botones de aquella época, la mayoría, por no decir todos, llevaban inscrito el nombre del regimiento. En este caso, es primero de voluntarios de Madrid. ¿Tu indumentaria es de...? Bueno, este es el uniforme muy parecido, casi idéntico al de los voluntarios del Estado, que es la única tropa regular que estuvo aquí defendiendo el cuartel de Monteleón. Aquí hay profesores, contables, gente en paro, juinados, niños, aquí hay de todo. Nuestros niños son los tambores, las mujeres son aguadoras, las personas mayores son el cirujano, el oficial. Vamos a casi todas las recreaciones de España, nos movemos por toda España, todas las batallas, todas las recreaciones, cumpliendo el papel del ejército regular español, que era el que dio la cara. Alfonso, no queremos interrumpirte más, que hemos parado este momento de la historia, del día del 2 de mayo. Está la cosa complicada. Está la cosa complicada. Los dejamos. Continúan, claro, Miguel. Sí. Sí, esto se está acabando. Sí. Ahora, los franceses han mandado ya un contingente mucho más importante, a venir a la Brigada Lefranc, que ya son del orden de 2.000 soldados. ¡Buah! De repente va a aparecer un capitán de voluntarios con un trapo blanco. Los franceses que están atacando, cuando ven la bandera blanca, avanzan hacia donde están los cañones, ponen a la funeral a los fusiles, es decir, con el cañón para abajo, y empiezan a avanzar para ver ese parlamento en el que consiste, que es lo que viene a decir el español. Y en ese momento, uno de los civiles que está mandando un cañón, da el botafuego, dispara, mata a muchos franceses, y entonces los españoles... Y David y Velarde. Y David y Velarde dicen que capturen a esos militares que han avanzado a parlamentar. Y entonces el siguiente ataque ya es a sangre y fuego. Los españoles, además, ya no tienen munición, ya han empezado a utilizar como metralla las piedras de los fusiles, ya no tienen casi pólvora, muchos muertos. Daoiz está herido en una pierna, se apoya en un cañón, como aparece en un cuadro famoso. Velarde ha sido... le han disparado por la espalda y está muerto. El teniente Ruiz, que tuvo una herida muy importante en un brazo, no obstante, se ha mantenido a la mano de un cañón. También he seguido gravemente en el pecho. Más tarde le retirarán y la batalla ha terminado. Sí, sí, Daoiz, Velarde... Pero y las chicas, ¿eh? Raúl, ¿qué pasa con las chicas? Porque aquí hubo también heroínas. Por favor, David y Lorenzo, ilustradnos. Efectivamente, no sólo de héroes vive el 2 de mayo, también hubo un montón de heroínas que se levantaron contra los franceses. Vamos a hablaros especialmente de tres. La primera es Manuela Malasaña, la que da nombre al barrio. La primera sorpresa es que su nombre, Malasaña, no tiene nada que ver con Malasangre, Malababa, ni ningún sinónimo parecido. Era, atención a la paradoja, hija de un francés, Jean Malachan. ¿De Malachan? Malasaña. Manuela era abordadora aquí, en el barrio de Maravillas, lo que ahora llamamos barrio de Malasaña. ¡Qué cosas! Hay varias versiones sobre lo que le pudo ocurrir a Manuela Malasaña. La más probable es que se cruzó con una patrulla de franceses que la ejecutó al descubrir que ella llevaba unas tijeras. Lo que para ella era una herramienta de trabajo normal, para los franceses era un arma prohibida. La otra versión dice que murió aquí, en el cuartel de Monteleón, al lado de Daoiz y Velarde, los grandes héroes del 2 de mayo. La abordadora que fue Manuela Malasaña estaría hoy muy feliz sabiendo que su barrio, además de noche y vida alternativa, significa moda. La segunda gran heroína de la que os queremos hablar es de Clara del Rey. Ella sí que murió en el cuartel de Monteleón. Clara del Rey vivía exactamente aquí. Y cuando empezó el asedio del cuartel, ella estaba en la calle Toledo. Ahí empezó un camino desesperado y angustioso buscando a su marido y a sus tres hijos. Cuando se los encontró en el cuartel, estaba ya todo en pleno fregado. Tuvo una actividad frenética. De camino al cuartel, se escapó de una patrulla francesa. Se subió a casa de unos vecinos a tirarle agua hirviendo a los franceses. En plan agua va, pero más chungo. Atravesó la Puerta del Sol en plena carga de los mamilucos, que sería más difícil atravesarla así que hoy en día, que solo hay japoneses. Cuando por fin llegó al cuartel de Monteleón, se encontró con su marido y con sus hijos y estuvo ahí repartiendo agua, repartiendo pólvora, repartiendo víveres, hasta que un trozo de metralla francesa le voló la cabeza. Y después de eso, es difícil seguir haciendo nada en general. En las listas oficiales de víctimas del 2 de mayo, aparece con el número 50 Benita Pastrana, una jovencita de 17 años. Cuando llega la división del general Lefrenc, aquí ya todo está perdido. Al teniente Ruiz le meten un balazo en el brazo, lo sacan, pero como es un héroe, vuelve. Aprovecha para que le metan un segundo balazo, este por la espalda, y ahí ya dice, tiempo muerto, tiempo muerto. Y lo sacan como pueden. Y aquí es donde aparece Benita Pastrana, 17 años. Ella se hace cargo del cañón del teniente Ruiz, que ha quedado huérfano, y desde allí empieza a organizar toda la defensa del cuartel. ¿Y qué es lo que le pasa? Pues lo que le pasa a todos los héroes, que recibe un balazo mortal. Lo curioso es que el teniente Ruiz sobrevivió un año. Hoy tiene una estatua gigantesca y súper épica, que es maravillosa, y nuestra humilde Benita Pastrana, una humilde placa como ella. No te lo vas a creer. Seguramente. Esta calle, la calle del Escorial, tiene un historión. Porque aquí Velarde, el de Daoís y Velarde, los héroes, los héroes de mayo, aquí dicen que en el número 16 de la calle del Escorial tenía un rollito, María Beano. María Beano. María Beano. María Beano. Bueno, dicen que Velarde tenía su novia de toda la vida. Ajá. Y que María Beano era una viudita con cuatro hijos de un capitán de artillería. Pobrecita. Que dicen que era compañero, antiguo compañero, de Velarde. De Velarde. Vale. Pues Velarde venía todos los días, todos los días, a visitar a María Beano y pues a cuidar a sus hijos, a cuidar de ella. ¿Como no crees tú que había ahí una especie de entente cordial o algo? Pues no se sabe. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, hay quien dice que era un amor platónico, pues vete tú a saber. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. No, lo fuerte es que María Beano, cuando empezó a escuchar los disparos en el cuartel de Monteleón, donde estaba destinado Velarde, pues dejó colocados a los cuatro hijos, se puso una mantilla negra y salió corriendo. Entonces la gente que la veía le decía, pero María, ¿dónde vas? ¿Dónde vas María Beano? ¿Dónde vas María Beano? Te estás jugando la vida. Bueno, pues efectivamente, no llegó a la plaza del 2 de mayo, a la actual plaza del 2 de mayo, porque por el camino los franceses le pegaron dos tiros. Y ahí la dejaron tirada de suelo. Y se me ocurre, Velarde, antes de morir él mismo, ¿se enteró de que habría muerto María Beano? Pues alguien dice que sí, alguien dice que no, pues vete tú a saber. Pues que historión tío, ¿eh? El texto es digno del punto sobre la historia. Pues sí. De los héroes de Monteleón, el primero a morir es Pedro Velarde, quien recibe un disparo en el corazón que lo deja en el sitio. Luis Daouid, herido gravemente en una pierna B, que todo está perdido. Pero ni en esa situación deja que pisotee en su orgullo y hace cala de un extraordinario valor. Y para la historia queda su enfrentamiento con el general Lagrange, ganador de la batalla. El general se acerca a Daouid, que está recostado sobre un cañón y aún con el sable en la mano. Y en ese momento, de forma altanera y despectiva, le llama traidor. Y el capitán, ciego de ira, se levanta sobre su pierna sana y atraviesa el pecho del general con su sable. Lagrange queda herido, pide ayuda a sus granaderos, que acuden rápidamente, se abalanzan sobre Daouid y lo cosen a bayonetazos. Increíble escena que explica por qué los leones que custodian las cortes se llaman Daouid y Velarde. ¡Abrirme! ¡Abrirme, por favor! Esta es la plaza de San Martín. Y mira, mira lo que está pasando. Claro. Este es Francisco Gallego de Avila. Este es capellán de la Encarnación. Este estaba desesperado viendo las humillaciones que los franceses estaban haciendo, robando los vasos, las iglesias, etc. Y esta mañana salió a combatir. Ah, salió a combatir, claro. Y está intentando que le abran. Este ha formado parte de una partida, pero ahora ya Madrid ya está tomado por los franceses. Entonces, no hay posibilidad de seguir la lucha. Este hombre está intentando encontrar refugio. Pero no le abren. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que los franceses acaban de pillarle. Acaban pillándole y le llevan detenido al Palacio Grimaldi. Allí se encuentra con Murat. Murat, al verle con la vistura de Atalar, dice, pero bueno, hombre, un cura, luchando con armas, cogido con armas en la mano. Este es Francisco Gallego, que es el del cuadro de Goya. Este se viene arriba, es un hombre muy altivo, y dice que sí, que sí, que quiere matar a los franceses, que los franceses son los enemigos de su dios. Y bueno, Murat le condena, le condena a morir esa noche en Príncipe Pío, como te digo, y le dice, quien la hierro mata, a hierro muere. Esto es algo... Mítica frase, ¿eh? Quien la hierro mata, a hierro muere. Y de Daoiz y Velarde, los heróicos de Daoiz y Velarde, ¿qué fue de ellos? Daoiz y Velarde venían aquí, les trajeron... Bueno, primero a Daoiz les llevaron hasta su casa, que está aquí, a una manzana, en la calle Ternera, donde hay una placa que les recuerda. Él venía moribundo, aquí de San Martín, que era una iglesia que había aquí. De aquí salió el sacerdote, para darle los saltos solos allí, y espiró, y lo trajeron aquí. Directamente trajeron también a Velarde. En este cuadro se reproduce la imagen de Daoiz, en la cripta que había de la iglesia esta de San Martín, de esta que te digo, que hubo aquí. El cadáver de Velarde se enfrió en una postura, en esta postura. Entonces, en esta imagen se le representa cómo quedó, y parece como que está mirando al líder, a su amigo. ¿Y cómo van vestidos? ¿Porque veo el indumentario? Es que Daoiz lleva el traje de capitán de artillería. Sin embargo, Velarde lleva el hábito de franciscano, porque la ropa buena, entonces, era muy cara. Y Velarde, era de estado mayor, su uniforme era verde, muy llamativo, y cuando cayó muerto, los franceses le robaron el uniforme. Entonces, tuvieron que ponerle un hábito. Primero, le pusieron una tienda de campaña, para taparle algo por pudor, y luego le vistieron aquí en el convento, antes de darle sepultura, con un hábito de franciscano. Y aquí fueron enterrados. Madrileños, paisanos, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? No, no vayáis a por armas, se ha acabado todo, se ha acabado todo, de verdad. De verdad, que no, pero que se ha acabado todo. Miguel, esto se ha acabado, ya hay algunos tumultos, algunos como este que ves, algunos disparos aislados por ahí, pero ya, ya la paz se ha hecho en Madrid, y los madrileños estamos sentenciados. Teniente coronel Guerrero, buenos días hombre. Bienvenidos al Museo del Ejército. Vamos a ver lo que tenemos dedicado al 2 de mayo, la Guerra de Independencia. Venga. La sublevación del 2 de mayo de 1808 en Madrid, hay que tener en cuenta que fue fundamentalmente protagonizada por civiles. Los elementos que participaron, soldados, los capitanes de Adiz y Velarde y sus artilleros, lo hicieron realmente saltándose las órdenes que tenían, de no participar en nada en los altercados de Madrid. La UIF, que era el encargado del parque de artillería, el depósito donde se guardaban las armas. Este es el uniforme del cuerpo de artillería. Cada uno tenía su propio uniforme, eran diferentes. No como hoy en día, que tenemos todos el mismo uniforme, el mismo color, y solamente se distinguen por los emblemas o por las divisas. La artillería vestía de azul y rojo, como vemos aquí en este cuadro, con el calzaranco, que era del verano, y la casaca azul con el cuello rojo, y en el cuello se llevaba la bomba, que era el distintivo de la artillería. ¿Y alguna diferencia en concreto con el uniforme francés? Eran muy parecidos. La moda española, además, estaba directamente influenciada por la uniformidad del ejército francés. Este era el uniforme original que tenía David al morir. Con este uniforme lo enterraron. Este uniforme ha estado guardado muchos años en un arcón, cerca de los restos de David. Lo que se aprecia muy bien es el corte de la bayoneta. Sí, efectivamente. En la parte superior se ve perfectamente la lana de la casaca con la forma triangular de una bayoneta francesa. Tiene varias heridas, está también con restos de sangre. Sí, por la forma tanto de la casaca como del resto que queda del calzón, se ve claramente que hay un tiempo en el cual David está combatiendo herido de pie o de rodillas, y hasta ya, al final, cae el exágnito. Sí, aquí tenemos una prenda también del capitán Velarde. Está hecha bastantes años antes de los hechos del 2 de mayo, probablemente a finales del siglo XVIII, primeros del siglo XIX, por cómo tiene la forma del cuello, que es exactamente igual que la moda que se utilizaba durante la Revolución Francesa. Estos son unos pendientes, unos zarcillos, unos aros que llevaban las orejas, que pertenecieron al capitán David, porque David, igual que muchos otros compañeros del ejército de tierra y soldados, se embarcaban en buques de la Armada, y había una costumbre que era cuando se cruzaba el Ecuador, los oficiales tenían derecho, como una costumbre de la Armada, a llevar unos pequeños aros en los oídos. En esta vitrina tenemos algunas armas de la época, concretamente la más interesante en mi punto de vista sería este sable, que es un sable de la Guardia Imperial de Marina, los que fueron además los soldados que están pintados por Goya en el famoso cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo, y un sable que está atribuido al mariscal Murat, que era el mariscal que mandaba las tropas francesas de la guarnición en Madrid, el 2 de mayo de 1808. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, so color de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. ¿Qué te parece, Raúl? Uy, pues esto tiene pinta de llamamiento, ¿no? Debió ser escrito por alguien que estaba muy indignado. Vas bien, Raúl, vas bien, porque es el famoso bando de los alcaldes de Móstoles, firmado el mismísimo 2 de mayo, y firmado por los alcaldes Simón Hernández y Andrés Torrejón, que avisaban al resto del país de lo que estaba aconteciendo en Madrid para que se sublevaran contra el imperio francés. ¿Y esto tuvo éxito? Bueno, en principio fue un fracaso, porque no tuvo el respaldo de las altas autoridades, pero sirvió para dar el queo y avisar al resto de España para que se organizaran en resistencia patriótica. Hola, buenos días, Carla. ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de recibirte. Igualmente. Nos vas a enseñar la casa de Andrés Torrejón. ¿Sabes quién es Andrés Torrejón? ¿Me lo vas a explicar tú ahora? Pues ahora, vamos. Vamos. Este es Andrés Torrejón, el dueño de la casa y alcalde de Mosteles en 1808, junto con Simón Hernández. Él representaba a los nobles y Simón Hernández al resto del pueblo. Paca, ¿y qué importancia tuvieron estos dos alcaldes en el 2 de mayo de 1808? Ha habido mucha leyenda al respecto es que ellos firmaron el bando como alcaldes, que fue como la primera llamada hacia una rebelión contra los franceses que nos habían invadido. El bando era un documento, una carta, que para que fuera oficial tenía que venir firmada por los alcaldes. Y en Mosteles, concretamente, había un alto funcionario de la corona, que fue el artífice real, Juan Pérez Villamil, de ese bando. Él estaba aquí porque tenía una serie de fincas y él, enseguida, pues reflexionó y dijo, bueno, hay que hacer algo. Y entonces lo que hizo fue escribir una carta. Necesitaba la firma y el sello del ayuntamiento. Y eso fue el protagonismo de los dos alcaldes. Esta casa, bueno, se mantiene más o menos la estructura idéntica a donde él, Andrés Torrejó, vivió y murió. Este era el salón de la casa. Aquí es donde se hacía vida. Y está tal cual. Paca, ¿qué tenemos aquí? Pues el bando. Hago saber que así se empezaban los bandos, señores de justicia de los pueblos a quienes se presentara este oficio, puesto que este bando iba dirigido a los alcaldes de los pueblos donde llegó el emisario. Paca, Murat se enteró de todo esto y quiso fusilar a los alcaldes. Cuando se enteró que había una declaración de guerra, firmada por dos alcaldes en un pueblecito, lo que los mandó detener, efectivamente, y los condenaron a muerte. Sí, sí. Y se libraron porque el municipio pagó 30.000 reales. Y ellos además dijeron, pues claro que alguien de instancias superiores les mandó firmar o les aconsejó firmar ese documento. Y de esa manera lograron salvar su vida. Murat era un rato presumido. Mira, con sus rizos, con sus pendientes, con sus floripondios. Ay, calla, calla, que me cuesta creer lo que tardaría ese hombre en acicalarse. Sí, sí. Resumido. Pero sanguinario. Tú a callar, gabacho borrico. Sí, sí, sanguinario fue un rato. Profundamente indignado y con unos deseos de venganza que no le cabían en el cuerpo, Murat, el mismo 2 de mayo, decide dar un escarmiento al pueblo madrileño. Sí, una represión a sangre y fuego y de un castigo ejemplar que incluía todo tipo de fusilamiento sin ningún tipo de criterio. Con una orden del día incluso. ¿Soldados? Mal aconsejado el populacho de Madrid se ha levantado y ha cometido asesinatos. Piense que los españoles que merecen el nombre de tales han lamentado tamaños desórdenes y estoy muy distante de confundir con ellos a unos miserables que solo respiran robos y delitos. Pero la sangre francesa vectida clama venganza. Por lo tanto, mando lo siguiente. Serán arcabuceados todos cuantos durante la rebelión han sido presos con armas. La junta de gobierno va a mandar desarmar a los vecinos de Madrid. Todos los moradores de la corte que pasado el tiempo prescrito para la ejecución de esta resolución anden con armas, serán arcabuceados. Qué pesado con el arcabuce. Naturalmente, Bonomi. ¡Que te calles! Todo corrillo que pase de ocho personas se reputará reunión de sediciosos y se disipará a fusilazo. ¡Pum, pum! ¡Uy, qué cargante ese, ¿verdad? Toda villa o aldea donde se ha asesinado un francés será incendiada. ¿Eh? Como se puso el tío, ¿no? ¡Sí! ¡Dentente! ¡Sí! ¡Claro! ¡Si es que nos subimos a las manos de los franceses! Fernando. Hola, Santi. Bienvenido. Muchas gracias. Esta es la sala de Goya. Estos dos cuadros representan unas horas en la historia de Madrid. Ni 24 horas pasan entre esta escena el 2 de mayo que podemos situar hacia las 11 de la mañana aproximadamente y los fusilamientos del 3 de mayo que suceden en torno a las 4 de la mañana aproximadamente esa noche del lunes al martes del 2 al 3 de mayo. Estos son los madrileños contra los mamelucos. En la Puerta del Sol se encuentran las tropas francesas que vienen del palacio y los soldados, la caballería, los mamelucos, los dragones, los caballos ligeros polacos que suben del retiro por la carrera San Jerónimo. Y ahí se produce esta algarada, este encuentro entre los invasores montados a caballo todopoderosos y el pueblo de Madrid a pie prácticamente sin armas o al menos sin organización. Hay un caballo al cual le falta la cabeza que no la vemos, hay una confusión de cuerpos y el resultado que obtenemos, ¿cuál es? ¿Qué es lo que vemos? Caos, muerte, destrucción. Este mameluco está muerto y el español le sigue clavando el cuchillo. Las caras de locura. Es impresionante. Eso es lo que Goya transmite. La guerra es funesta. Todos nos volvemos locos en la guerra y cometemos todo tipo de barbaridades. Esos muertos que ya están por el suelo y que hay tanto españoles como franceses, esos que están aquí prácticamente decapitados, es un francés. Y los caballos además son... Se dice que son caballos de raza árabe de baja alzada con la cola que arranca desde lo alto y por eso eso favoreció que el pueblo pudiera saltar sobre los jinetes, no sobre los caballos y derribarlos. A partir de las dos de la tarde los franceses ya toman el control de la situación e inmediatamente empiezan a apresar a aquellos patriotas que encuentran con armas y inmediatamente se producen fusilamientos en diferentes puntos de Madrid. Los más conocidos, los que han pasado a la historia en la montaña de Príncipe Pío que tradicionalmente se decía que era lo que había representado Goya. Escena dramática, a las cuatro de la mañana, iluminado por la luz de ese farol y Goya hace un magnífico juego, una contraposición entre los franceses y los españoles. Los franceses son marineros de línea con sus sables, sus capotes, sus chacos sin visera, representados como un robot, como una máquina de matar. Un soldado no debe pensar, solo tiene que obedecer. Por eso no vemos su rostro. Sin embargo, en el lado de los españoles es justo lo contrario. Por eso vemos un personaje que tiene las manos unidas, parece que está rezando, alguno que se está mordiendo las uñas, otro que tiene los puños cerrados en señal de crispación, de querer hacer algo. Pensando que esto está que representaba la montaña de Príncipe Pío, sabemos que allí fue fusilado el único fraile que murió esos días, Francisco Gallego y Dávila, que fue, además, escogido por Murat expresamente. Todos los fusilados fueron, digamos, escogidos a sorteo, a voleo, menos ese que Murat decidió, es decir, ese que se ha hecho porque la habían pillado con armas, luchando contra los franceses. El hecho de que esté consurado y las manos unidas en la oración ha hecho esa identificación. Esto que parece que son mujeres que están aquí atrás, hay quien ha dicho que son mujeres que van a enterrar a esos personajes, otros dicen que van a robarles. Y el más impresionante es ese personaje, vestido de blanco y amarillo, que parece aceptar su sacrificio, abriendo los brazos, casi a la manera de un nuevo crucificado, con el que Cristo acepta su muerte, este personaje también. Fíjate, es en ti. La mano derecha parece que tiene un estigma. Posiblemente puede ser una especie de balazo, algo así, pero en nuestra imaginación, su consciente, lo asociamos con la figura de Cristo en la cruz. Y se han hecho muchos paralelismos. Va vestido de blanco y amarillo, que son colores asociados a la iglesia, pero son los mismos colores que tiene ese personaje que está matando al caballo. Nos falta la chaquetilla verde, posiblemente la han despojado de ella, pero es la misma idea. Causa y consecuencia. Todos nuestros actos van a tener su consecuencia y es lo que nos dice Goya. Pues mira tú por dónde, que quien había ordenado tanto fusilamiento indiscriminado iba a acabar muriendo de la misma forma. Bueno, Murat murió fusilado, eh. Se lo había buscado también el tío, eh. Porque es que el personaje se las trae. Había engañado y había traicionado varias veces a su propio cuñado, a Napoleón. Y eso que éste ya le había ido perdonando. Bueno, hasta que se hartó y lo mandó a freír espárragos. Y en vez de dedicarse a la cocina, pues decidió reconquistar Napoles, de donde había sido rey. No lo logró. Fue arrestado en piso y fue condenado a muerte. Y fíjate si era presumido el tío que el día de su ejecución apareció ataviado con el uniforme de mariscal de Francia. E incluso rechazó la silla que le ofrecieron y que le fueran vendados los ojos. Ahora bien, el colmo de la coquetería de Murat fue el siguiente. Antes de ser ejecutado, exclamó Respetad mi rostro. Apuntad al corazón. ¡Fuego! Don Luis y Don José Luis. Buenos días, hombre. Hola, buenos días. Bienvenidos. Hemos quedado en un sitio muy especial, en el cementerio de la Florida, un sitio que nos conocen muchos madrileños, Don Luis. Para muchos madrileños, para mucha administración, cuando se hace el cementerio municipal, en la Almudena, ya no tiene sentido mantener cementerios privados. Pues este cementerio, Isabel II ordenó que no desapareciera. Y menos mal que he quedado con ustedes, porque si no... A ver cómo pasa yo aquí. Estas son llaves de este cementerio. Tenemos los miembros de la Junta Directiva de una sociedad que se llama Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos. Esa es una sociedad que se constituye en 1869. En esa época, Felipe V crea una fuerza que se llama Milicia Nacional, que es para el mantenimiento del orden en las grandes ciudades. ¿Cómo caen las llaves en sus manos? Este cementerio es parte de una finca particular del rey Carlos IV. Se crea en 1792. Los trabajadores tenían el privilegio de poder ser sepultados en este cementerio junto a sus familiares. Cuando el 2 de mayo de 1808 se produce el levantamiento del pueblo de Madrid contra los invasores franceses, una pequeña parte de las víctimas de la represión que se produjo en la noche del 2 al 3, en la madrugada del 3 de mayo, fueron fusilados muy cerca de este cementerio. Dice, aquí yacen las cenizas de las 43 víctimas fusiladas en la montaña de Seca de Cipío. El 3 de mayo se producen esos asesinatos. Hasta la orden de Durat están apilados en forma de pirámide que no se toquen hasta que lo autoricen. El día 12 hay un capatá de obras que está trabajando en la finca de la Florida y pide autorización a Palacio para retirar esos cadáveres y traerlos aquí. Y se la autoriza. Esta, desgraciadamente, es la suerte que corren esas 43 personas. Pero hay un momento en la historia muy curioso que es la del único superviviente. Como si fuese una película de aventuras, hay un asturiano, Juan Suárez, que finge que ha muerto, se hace el muerto durante unos momentos y echa a correr. Los franceses se dan cuenta de ello, lo persiguen a través de todos los parajes alrededor, consigue obviarlos y, al final de la Guerra de la Independencia, él cuenta su versión de los hechos, presenta a los testigos correspondientes y, gracias a él, sabemos muchos detalles a posteriori de lo que ocurrió en aquella dramática noche. El cementerio tiene más de 300 cadáveres enterrados aquí. En esta cripta están exclusivamente los 43. Estaba don Francisco Gallego, que era un fratiscano capellano. Y en el cuadro de Goya aparecía un fratiscano. Bueno, pues yo creo que si le parece a usted, don Luis, mientras que se queda José Luis cerrando, nos marchamos nosotros a todos los puntos, también, donde, desgraciadamente, hubo muchos fuselamientos, ¿no? Sí. Que fue el Paseo del Prado. El Paseo del Prado. Vamos para allá. Vamos para allá. Hasta la vista. La plaza de la lealtad se debe, su nombre, a la lealtad del pueblo español, lógicamente. Hacia el mismo pueblo, hacia ellos mismos, que no les importó sacrificar la vida por defensa de España, que era tanto como defendese ellos. Aquí vienen asesinados, víctimas de la Guerra de la Independencia. Pero años después, aquí se va a traer al Tenente Ruiz, Jacinto Ruiz, que es muy conocido. Se van a traer en la sexta estación, nada menos, a los capitanes Luis Daoiz y Pedro Velarde, que era por seis veces hubo que les cambiaron de sitio. Y se están aquí, y aquí están enterrados. Por eso a mí me parece absurdo que se haya querido cambiar la idea de la lealtad y dejarlo de esa forma un poco demasiado anónima al soldado desconocido. El rey Juan Carlos, en una ocasión, hace un comentario. Tiene una visita, que era el jefe de Estado de Francia. En Francia es muy normal, cuando hay una visita de Estado, llevarle a depositar unas flores, una corona, debajo del arco de triunfo donde está la lápida del soldado desconocido. Y el rey comentó, Juan Carlos comenta, que en Madrid no tenemos ese tipo de monumento. Bueno, vale. Pues alguien, en unos días dijo, ya tenemos el monumento del soldado desconocido, le cambiamos de nombre a este y ya está resuelto. Me parece que fue... No, no estuvo bien hecho. Murat elabora un informe que envía Napoleón en el que relata con suma crudeza lo acontecido y señala como culpables tanto a Carlos IV como a su hijo Fernando VII. Y tres días después de la violenta jornada, el 5 de mayo, Napoleón acusa a ambos del derramamiento de sangre y se producen las abdicaciones de Bayona. Me traigo al padre, Carlos IV, a Bayona. Le como la oreja para que atique en mí. Pero como la corona se la había arrebatado su hijo Fernando VII, en el motín de Aranjuez, me lo traigo aquí también. Le convenzo para que se la devuelva a su padre. Cosa que hace, sin saber que su padre me la había entregado a mí previamente. ¡Qué maquiavélico soy! ¿Resultado? ¡Voilá! Mi hermano José, rey de España. Claro, y como Pepe Potella no nos gustaba absolutamente nada, se desata la guerra de la independencia. Esta vez nos salíamos con los ingleses, aportando además nuestra particular forma de luchar, la que se conoció como guerra de guerrillas. Una guerra de soldados, pero que también, como es al inicio, es también una guerra de civiles, que dura hasta 1814. ¡Y ganamos! ¡Qué lugar más bonito para reencontrarnos! ¿En esto qué es? El mejor, el monumento al pueblo del 2 de mayo de 1808. Es magnífico. Todo un homenaje a los valientes madrileños. En honor a la verdad, hay que decir que no todos los que lucharon fueron héroes, porque también lo hicieron bandoleros y asesinos que luchaban por su propio interés. Ni todos los curas se unieron al pueblo porque había muchos obispos que lo que hicieron fue colaborar con el invasor. Ni todos los afrancesados fueron unos oportunistas. Lo que está fuera de toda duda es que el levantamiento del pueblo del 2 de mayo de 1808 fue épico. Fue el principio del fin del poderío de Napoleón, quien en sus memorias llegó a escribir El pueblo de Madrid se comportó como un solo hombre de honor. ¡Je! Incluso su hermano José Bonaparte le escribió Si nos iré, vuestra gloria se hundirá en España. Por esta gran gesta, por la valentía, por la independencia, por todos los que lucharon y por todos los que murieron. Los fusilamientos del 3 de mayo fueron la brutal respuesta de los franceses a la lucha del pueblo madrileño. ¡Que nos lo llevan! ¡Que nos lo llevan! ¡Traición! ¡Fuerte a los franceses! ¡Traición! A principio disparan al aire para avisar, pero la gente no se va. Entonces ya disparan a dar. ¡Iran a dar! Llega un momento y ya disparan a dar. Madrileño, deben escuchar los franceses en la punta. Llegamos que ir a por ellos. ¡A por ellos! Cambiarían las tornas en la Guerra de la Independencia con la derrota del ejército más poderoso del mundo en el momento. Un hecho que pilló por sorpresa al emperador Napoleón Bonaparte. Provocó la admiración de toda Europa y llenó de orgullo a los españoles. Daoiz, Velarde, Clara del Rey y tantos otros héroes fijaron en Madrid una fecha para la historia. El 2 de mayo de 1808.